White Lies saca a la venta su segundo álbum, Ritual. El grupo británico que sorprendió en 2009 con un disco que rescataba el rock post-punk de los 80, vuelve en un momento en el que el Reino Unido debate sobre la muerte del rock and roll. Es raro que la gente hable sobre la muerte de la música rock porque no se está vendiendo mucho. No creo que importe, porque siempre habrá buena música y géneros que morirán, la verdad. La era del jazz y el blues terminó, o el hair metal. Algunos críticos acusan a la banda de no haberse movido un ápice del camino marcado en To Lose My Life, su primer disco. Los músicos aseguran haber buscado otro sonido. Esta vez hemos trabajado más en el ordenador, utilizando el ordenador para esbozar ideas. Incluso los instrumentos más convencionales y naturales suenan con un toque electrónico en el ordenador, así que aunque busques un sonido de piano o de cuerdas naturales, acabas girando hacia versiones electrónicas de eso. Ritual, el nuevo disco de los ingleses White Lies, ha salido a la venta recientemente. El grupo ha iniciado una gira de promoción en el Reino Unido.